Tras el derecho de petición elevado por el asesor jurídico de la Asamblea de Nariño, Ricardo Estupiñán Bravo, a la Aeronáutica Civil acerca de las tarifas e itinerarios aplicados por la empresa Avianca en perjuicio para los usuarios del servicio de transporte aéreo en esta parte del país, la Autoridad Rectora de la Aviación Colombiana trasladó dicha petición a la firma comercial Avianca, hecho que no fue de buen recibo por parte del accionante. Hace un traslado del derecho de petición a la empresa Avianca, entonces como ustedes pueden darse cuenta, ¿qué puede decir la empresa Avianca? La empresa Avianca nos va a mandar una cantidad de cifras diciendo que por la distancia, que por los problemas del aeropuerto, etc., ellos cobran esa cantidad de tarifas. Ricardo Estupiñán Bravo advirtió que en competencia jurídica de la Aeronáutica Civil está la de velar por el adecuado servicio en el transporte aéreo del país y la lógica es que Avianca en este caso va a argumentar a su favor la aplicación tarifaria y de itinerarios, hecho que contrasta con el anuncio de la empresa estatal Satena de retirarse de la región por falta de garantías para operar. La desaparición del servicio de la empresa Satena al departamento de Nariño, es decir que Avianca, que manejaba el monopolio ya hasta ahora, de aquí en adelante, va a ser la que de una manera omnímoda fije las tarifas, incluso hasta el doble de lo que estamos pagando actualmente. Estupiñán Bravo se declaró a la expectativa de obtener una respuesta por parte de la Aerolínea Avianca para continuar con su lucha jurídica a favor de los intereses regionales en materia de transporte aéreo nacional e internacional.